En este vídeo te diremos por qué la adición de materia orgánica al suelo es de las labores más importantes en la agricultura. La materia orgánica proviene de la descomposición de materiales vegetales a través de los microorganismos. Entre los beneficios que obtenemos es mejorar la calidad del suelo. Uno de ellos son los suelos arenosos en los cuales observamos que el agua se escurre rápidamente y también se seca al poco tiempo. Cuando agregamos materia orgánica nos permitirá una mejor retención y aprovechamiento del agua. También nos ayudará a mejorar la estructura de suelos arcillosos, los cuales son suelos compactos en donde el agua se absorbe muy lentamente. Hay muchas maneras de agregar materia orgánica al suelo, por ejemplo a través de abono orgánico o compost, a través de humus de lombriz y a través de estiércol de animales de corral. Cuando agregamos materia orgánica aumentaremos la retención de agua, reduciremos el riesgo a la erosión, regularemos la temperatura del suelo, mejoraremos las propiedades químicas del suelo y también mejoraremos la actividad biológica. Con todo esto aumentaremos la fertilidad. En un siguiente vídeo te diremos cómo hacer abono orgánico o compost, así que suscríbete y activa la campanita para estar informado.